Muy buenas noches. Nuestro Centro Comunitario en el Gisrael se ve igualado por la presencia de ustedes. En nombre mío, como directora del Centro Comunitario en el Gisrael, les doy la bienvenida. Desafortunadamente, el doctor Aarón Kier, presidente de la Comunidad Ashkenazi en México, no podrá representar esta noche por causas de fuerza mayor. Por lo tanto, me ha pedido que a su nombre dirija a ustedes unas palabras. Hoy celebramos una vez más la entrega del premio Rabino Lobo Goldberg, por lo que quiero compartir con ustedes mi sentir. En primer lugar, felicito a toda la familia descendiente de su patriarca. El ilustre Rabino Goldberg, sin honor de Librajar, por la magnífica idea de perpetuar y honrar su nombre a través de un proyecto que justifica el sobrenombre con el que conocen a nuestro pueblo, el pueblo de Quiro. El Centro de Educación e Investigación de la Comunidad Ashkenazi se complace en participar con ustedes en la octava entrega de los premios Rabino Jacobo Goldberg. Nos encontramos reunidos esta noche para premiar a aquellos investigadores que con su capacidad, inteligencia, creatividad y desarrollo intelectual han presentado sus trabajos acerca de una minoría no nacional, que es la de los judíos en México. El conocimiento del pasado es una cosa en progreso que no deja de modificarse y transformarse, en donde la diversidad de los testimonios es casi infinita, porque todo lo que el hombre dice o escribe, todo lo que fabrica, todo lo que toca, puede y debe informarnos acerca de él. Bien, tenemos en el librero de la recámara algunas fotos muy escogidas. Obviamente hay fotos de nuestros hijos, de Karen conmigo, de nuestros papás, algunas recientes y otras más antiguas. Pero en el librero hay una foto especial, la de nosotros el día de nuestra boda, acompañados por mis abuelos Jacobo y Xenio Marcheguano. Tener esa foto ahí pareciera una respuesta inconsciente a la necesidad de ligar nuestro presente con ese pasado a veces intangible, imperceptible, silencioso, invisible que nos ha marcado tan profundamente. Mi abuelo nos enseñará más con el ejemplo que con clases formales, no que no las hubo. Todos sus nietos varones nos preparamos para la bandizua estudiando con él. A veces en la mesa de su estudio, a veces en el comedor, que por cierto, esa mesa la tenemos en la casa, a veces en el antecomedor. La clase solo se interrumpía por dos razones. La primera porque era hora de rezar un je, cosa que él lo hacía de memoria, caminando por todo el cuarto. La segunda para tomarnos un vaso de té con varias cucharadas de mermelada de capulines que él mismo preparaba para aflojar la garganta y poder cantar mejor lo que estábamos estudiando. En su mesa siempre había un libro religioso abierto, y al lado los periódicos en Yiddish, tanto de Ustime y Berbeck, como el Horwitz que venía de Nueva York. No solo era seguir estudiando interminablemente la Gemore o el Shuhararu, ese libro también lo tenía en la casa. Sino para estar al día en las noticias de la comunidad, del mundo judío, de Israel y del mundo en general. Cuando cerraron el tempo de las calles de Yucatán, donde él ejercía como rabino, se mudó al nuevo tempo aquí, en Acapulco 70. Todas las mañanas muy temprano caminaban al nuevo tempo, atravesando el Parque México. Llegaron antes que todos, para dedicarle un tiempo, solo, al estudio, antes del resto de la mañana. Nos preocupaba mucho esa calidad. Terminamos por su seguridad, hasta que un día uno de mis tíos lo acompañó y vio como dos perros callejeros lo esperaban en el parque y lo acompañaban todo el trayecto de ida y de regreso. Él nunca les dio nada de comer, ni los tocaba siquiera. Pareciera que los perros tenían la cocina de cuidarlos. El judaísmo para mí es como un bellísimo jardín. Nuestros sabios decían que teníamos que hacer una barda a su alrededor para protegerla. Pero mucha gente está concentrada en hacer cada vez más impenetrable esa barda, y no descuidar el jardín. Cada vez la hacen más alta, más inexpugnable, y han olvidado el parque a la barda, ya que tristemente han descuidado el motivo del jardín. Mi abuelo siempre supo que lo importante era el jardín y no la barda. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.